De acuerdo con lo establecido en el artículo 158 de la Constitución de la República, los señores ciudadanos que han sido electos para desempeñar los cargos de presidente y de Villa Presidenta de la República, deben prestar a este cuerpo y a través de él, a la Nación, la declaración de compromiso que corresponde. Por lo tanto, en nombre de este cuerpo estamos invitando al señor Luis Lacalle Pou, presidente de la República electo, a formular la declaración que corresponde. Yo, Luis Lacalle Pou, me comprometo, por mi honor, a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Gracias. 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 De acuerdo al artículo 158 de la Constitución, con la declaración que usted acaba de hacer ante esta Asamblea General, y diría, ante nuestro pueblo, queda usted investido en calidad de presidente de la República. Gracias. 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 Estamos invitando a la señora Beatriz Argemón, vicepresidenta de la República Electa, a formular la declaración constitucional que corresponde. Yo, Beatriz Argemón Cedeira, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Ante la declaración que ha hecho la señora vicepresidenta, formalmente, en nombre de esta Asamblea y con la audiencia del pueblo uruguayo, queda usted investida como vicepresidenta de este país. La felicidad.